¡Hola y bienvenidos! ¡Una vez más! Hoy vamos a jugar Banjo-Kazooie, episodio número 5. Banjo-Kazooie Nintendo 64. Un saludo para todos los que están jugando en el expansion pack de Nintendo Switch. Banjo-Kazooie. Un saludo, cracks. Y un saludo también para todos los que están pendientes de este Let's Play. Así que muy bien, chicos. En el episodio pasado conocimos este segundo mundo. Esperen, nos invocan. Vamos a ver, vamos a acudir al llamado. ¿Qué pasa? ¡Ah! Es un Jinjo. Muy bien, vamos a llamar al Jinjo. Y vamos a ver qué hay por acá. Ah, ya lo tomamos. Muy bien, en el episodio pasado conocimos este segundo mundo. Llamado la Cala del Tesoro. Ese panzón que está chillando allá arriba. Ese mero. Es el Capitán Bubler. Y pues lo conocimos en el episodio pasado. Y él está llorando porque ha perdido su tesoro. Cuando su barco se estrelló contra esta cala, contra esta pequeña isla. Así que muy bien. Lo que tenemos que hacer en este episodio es conseguir todo ese oro o el tesoro que él perdió. Así que no está muy lejos. Así que vamos a entrar. Bueno, ya entramos en lo que es el barco. Y pues aquí adentro se encuentra uno de los dos, este, que, como piezas de oro. Ah, del barco. Yo ser tesoro de Bubler. Ah, muy bien. Y esa voz sí no la podía imitar. Era un golpe metálico nada más. Así que muy bien. O de oro. Así que muy bien. Vamos a salir y vamos a tomar la otra pieza de oro. Que está por acá. En la otra parte del tesoro. Y agarré gran impulso y no hizo nada. Así que muy bien. Vamos a salir. Y muy bien. Vamos a... No, eso no. Es censura, por favor. Vamos a tomar lo que es a Kazui. Y subimos demasiado. A ver aquí. Uy, demonios. Eso tuvo que doler. Eso fue un costalazo. Vamos a romper esta parte de acá del barco. Aparte de que ya está hecho leña. Nosotros nos estamos pasando de lanza también. Así que muy bien. Vamos a sumergirnos. Y a tomar todas... Bueno, vamos a tomar este Icon Bocum. Vamos a sumergirnos un poco más. Y vamos a tomar todas estas notas de acá. Y vamos a tomar la otra parte del tesoro. Que lo interesante es que estaba aquí perdido en su barco. No estaba lejos. Pero bueno, él no sabe nadar. Y por eso no se metió. Ahí está la explicación de por qué no entró. Así que muy bien. Vamos a entregarle a Bugler lo que es su tesoro. Para que nos dé a cambio un Jiggy. Muy bien. Le entregamos su hora. ¿Por qué tenés que meternos tan lejos, Bancho? Mi tesoro. Gracias, buena gente. Tomad esta recompensa. Me voy a gastar. Gastar y gastar. Ah, muy bien. Vas a gastar, gastar y gastar. Y nosotros a tomar una Jiggy. Perfecto. Hemos tomado nuestro segundo Jiggy. Y pues si se preguntan dónde está Bugler ahora. Pues ya no está. Desaparece. Y nunca más lo volvemos a ver en el juego hasta el final. Hasta el final lo vemos. Pero mientras tanto en la jugabilidad ya no está disponible en ningún mundo. Así que muy bien. Ahora chicos, vamos a aprender a volar. Así que no, a volar. No a caer. Muy bien. Y dice Bortles. Para volar más alto necesitarás plumas rojas. Pulsa A para usar una. Pero recuerda que Carapico solo puede llevar 50. Con 50 dominamos el mundo. Este es el botín de Gruntilda. Tocadlo si os atrevéis. Claro que sí. Pandi y Kazui somos unos rebeldes y vamos a tomar este Jiggy. Que es de oro. Gran referencia al oro en el tesoro. Ese tesoro era para mí. Ahora el juego será más difícil para ti. Ay, demonios. Caimos al agua. Ya no. Ahí viene. Demonios. ¿Y por qué te sumergiste, Pancho? Ay, 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 ay. Ahí viene Snacker. Ay, ay, ay. Vamos a tomar así el convocón de paso. Ahora está a un lado. Un malvado ser. No eres de Hungry Shark. Así que no sabemos tus mañas, amiguito. Ay, demonios. Ahí viene. Se aproxima. Se aproxima. Nada, rápido. Banjo y Kazui. Ay, eso estuvo cerca. Ay, 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 ay. Tengo que enfrentarme a cangrejos pésimos. Y ahí viene. Pero no fue él quien me pegó en el episodio pasado. Fue este baboso de aquí. Ay, ahí viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, muy bien. Vamos a completar más parte de aquí abajo. Demonios. Ese hijo de la cenita. No me deja de seguir. Corre, Kazui. Ahora sí, Kazui. Porque es quien va a llevar los piececitos en el suelo. O las patitas. Oigan, ese tema ha cambiado. Hmm. Pegajoso. Bonito. Vamos a ver qué pasa. Este cangrejo enorme. Eh, estás en la playa de Nipper. Y no encontraréis nada sin su ayuda. Entonces, ayúdanos, cerebro de crustáceo. Grrr. El pájaro descarado. Se merece que le corten las alas. ¿Ah, sí? Inténtalo, cabeza hueca. Ah, muy bien. Kazui siempre enfrentándose de manera verbal a sus enemigos. Pero ahora lo va a demostrar a puro golpe o, en este caso, picotazo. ¡Pum! Lanzamos nuestro primer ataque. Grrr. Habéis herido a Nipper. Y eso me enfurece. Ah, muy bien. Está furioso el nene. Muy bien. Esa risa malvada. Lo dice todo. Es hora de destruir a uno de los jefes de este juego. A ver. Demonios me falló. Toma eso, pájaro bocazas. Ah, perfecto. Muy bien. ¡Esto es la guerra! Muy bien. Nipper versus el Duodinámico. Muy bien. Nipper ha sido derrotado. Muy bien. Pero antes de entrar en esa concha. Tenemos que tomar este Ikkenbuckum que está por acá. Ya con él sumamos seis Ikkenbuckums. Y creo que arriba no hay nada. No, no hay nada. Y vamos a entrar a ver qué hay en el maravilloso mundo de Nipper. Así que, muy bien. Vamos a entrar. Hay notas musicales. Llevamos cincuenta y ocho, cincuenta y nueve y sesenta y sesenta y uno. Sesenta y un notas. Ya superando más de la mitad. Hijo de la semilla. Ay, 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 mano. Ay, ay, ay. Toma. Bueno, ya me deshice uno. Falta el otro. Get over here. Toma. No. Ay, no. No, 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 no. Vamos a lanzarle huevo. Toma. Y otro, y otro, y otro. Demonios. Eso estuvo cerca. En serio. De todos lados me aparecen rivales. Y me dejan hecho pedazos debido a que los mandos o el control aquí es bastante complicado. Porque no estamos jugando en consola. Así que es difícil. Y tomamos nuestro cuarto Jiggy. Aquí en la cala del tesoro. Y ya no tenemos nada más que hacer por aquí. Así que nos retiramos de esta concha en espiral. Que es bastante grande. De fuera se ve pequeño. Pero que es bastante gigante. Demonios. Aquí nos perdemos. Vamos. Banjo y Kazui. Salgamos de acá. Así que muy bien. Ya derrotamos al jefe de este mundo. En el episodio. Bueno, en el mundo pasado. En la montaña de Mumbo. Era Konga el gorila. Y en este sniper. El cangrejo gigante. Y ahí viene otro cangrejo. Vamos a lanzarle un huevo. Y... Demonios, demonios. Y... No, 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 no. Banjo. A ver. Vamos a alejar la cámara. Y... Demonios. No me deja de seguir. Vamos a golpear a este otro baboso de aquí. Vamos a ver. Y... Toma. Vamos a ver. Y vamos... Ay, fallé, fallé, fallé. Me lleva, me lleva, me lleva. Ya solo tenemos una. Una... Un cosito de miel nada más. Y nada más que solo eso. Así que tenemos que evitar morir. Quiero tratar de completar este juego sin morir. Al menos... Tiene que ser una muerte que valga la pena. No como ahorita que no vale para nada la pena morir. Al menos debería ser en... En Rusty Bucket... En Rusty Bucket Bay. O algo así. Que sea creíble la derrota. Así que... Muy bien. Vamos a tratar de derrotar a esos cangrejos. Y los vamos a atacar a huevazos. Porque de otra forma no se puede. Ay, no, no fue. Ay, sí fue. No, no fue. Ay, corre. Muy bien. Vamos a tomar mejor esa... Como colmena. Vamos a alejar la cámara. Empresión a ver... Banjo y Kazui. Tomen toda la miel que puedan. Y corran que ahí vienen esos cangrejos. Y hemos derrotado a su jefe. Así que... Deberían estar molestos. Más de lo que ya deberían. Así que, bueno. El tema ya es normal aquí. Era diferente. Pero ya volvió a la normalidad. Debido a que ya derrotamos a Nipper. Y vamos a ver. Vamos a lanzar un huevín por aquí. ¡Pum! Y de amor, falló. Ajá. Vamos a ver. Vamos a lanzar un huevo así. Ay, ay, ay. A ver. No le pegó. Desgracia. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Toma. Y... Toma. Hoy sí. Fue efectivo. Vamos a ver. Vamos a continuar. Ya dejemos de pelear con estas criaturas. Que solo nos hacen perder el tiempo. Vamos a hacer que Kazui salga. Vamos a avanzar. Porque no descubrimos nada. Ay, hay otra colmena. Vamos a avanzar por acá. Vamos a conocer un poco más del territorio acá en la playa. De Treasure Capture. En la cala del tesoro oculto. Y por acá arriba hay plumas. Vamos a tomar plumas. Necesitamos bastante. Necesitamos 50 plumas. Vamos a ver. Vamos a subir. Vamos a terminar de tomar estas plumas. Hay 3 palmeras con plumas. Vamos a tomar todas esas plumas. Vamos a ver. Ya llevamos 42. 42, 44, 46, 48. Nos faltarían 2. Y creo que en este vagón. En este tesoro de acá. Creo que hay plumas. Pero ya lo vamos a descubrir. Y en este de acá. Si no me equivoco. Hay notas musicales. Así que vamos a entrar. Vamos a acercarnos un poco aquí. Y... A ver. Vamos a esperar que abra. Eso y... ¿Cómo entramos? Y si hay notas musicales. Ya las tomamos todas. Llevamos 66 notas musicales chicos. Y vamos a ver. Vamos a salir. Y creo que aquí hay plumas. Estoy un 79% seguro de que son plumas. Uy. Ese movimiento no tenemos que hacer. Uy demonios. Vamos a ver. Vamos a intentarlo una vez más. Y... Sí. Eran plumas. No necesitábamos todas. Pero bueno. Ni modo. Vamos a salir. Y... Vamos a hacer otras cositas por acá. Vamos a dejar todo eso de ahí. Porque... Por acá hay un honeycomb. Vamos a ver. Creo que ahí está. Sí. Ahí está. Pero hay que evitar los ataques brutales de Snacker. Así que... Vamos a ver. Vamos a saltar. Y vamos a tomar ese honeycomb. Muy bien. Llevamos el primer honeycomb aquí de la cara del tesoro. Así que muy bien. Vamos a salir. Vamos a evitar más persecución de Snacker. Así que muy bien. Vamos a evitar esas como conchas o almejas. O no sé qué son. No conozco mucho de mariscos. Porque de plano no me gustan mucho. Uy demonios. Caímos en el hueco. Muy bien. Bueno, creo que ya va un poco avanzado el tiempo. Así que creo que aquí ya le vamos a dejar al episodio de hoy. Onde nos hemos enfrentado a tantas criaturas marinas. Que hasta los nombres se me olvidan. Así que muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer por acá? Creo que solamente esto en la parte baja. De ahí tenemos que subir en la torre que está por allá. ¿Dónde está? Demonios, ya me perdí. ¿Dónde está? Está más por allá. Solo que el barco lo está tapando. Estaba refiriéndome a esa torre verde que ven allá. Hay que subirlo. Así que vamos a rodear toda esta parte de acá. Y vamos a ir hacia allá. Y vamos a ver que hay algún tesoro que vi por ahí. Que no lo abrimos. O no entramos más bien. A ver qué había. Del episodio pasado. Sí. Ese merito que está ahí en el agua. No sé por qué hay agua aquí. Pero ni modo. Vamos a entrar. Vamos a ver qué tiene. Hay huevos. Huevos necesitamos bastante. Así que. Pero. Pero municiones. Municiones. Así que muy bien. Vamos a salir de aquí. Y hasta aquí le vamos a dejar al episodio de hoy. Ya hemos completado al menos la mayoría de la zona baja. Aquí en la cala del tesoro. Y vamos a descubrir lo que hay más para arriba. En esta parte de acá. Y llegar hasta el tope. Así que muy bien chicos. Hasta aquí le vamos a dejar al episodio de hoy. Hay una mina furiosa. Una mina de agua. Como las de Hungry Shark. Así que bueno chicos. Hasta aquí le vamos a ir dejando al episodio de hoy. Y si me escuchan un poco en silencio. O un poco distraídos. Porque estamos grabando de noche. Y no queremos despertar a los habitantes de la casa. Así que muy bien chicos. Hasta aquí le vamos a dejar al episodio de hoy. Así que bueno. Ya lo saben. No olviden darle like. Suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Para no perderse de ninguno de nuestros próximos contenidos. Y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Para que este canal crezca. Y traiga más y mejor contenido para todos ustedes. Así que tampoco olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Ya que ahí tenemos contenido también. En este momento estamos desarrollando el Jugando Plantas Contra Zombies 1. Así que esta semana se nos viene el episodio número 5. Si no me equivoco. Así que pendientes. Y pues esta semana también tenemos las misiones del Boki Ancho. Que ya es la categoría XL. Y vamos a tener más sorpresitas acerca de Hungry Shark. Así que bueno chicos. Aquí hay bastante contenido para todos ustedes. Así que... Oye Kazooie. Respeta Kazooie. Así que bueno. Estamos aquí pendientes chicos. Así que bueno. Y la próxima semana. No olviden que venimos con un nuevo episodio de Banjo Kazooie. Episodio número 6. Que vamos a continuar acá. En la cala del tesoro oculto. Así que bueno chicos. Ya lo saben. Ahí están los avisos. Y yo aquí me despido. Yo soy Jeff Tani. Y ya me caía. Esto es Jeff Productions. Y este es un episodio más. Te vamos a jugar Banjo Kazooie. Aquí me despido chicos. Adiós. Adiós.